Siete de la mañana con 49 minutos, se lo veníamos anunciando. Como cada año se realiza la campaña para la erradicación de la coca en nuestro país. Se hacen diferentes evaluaciones, se hacen diferentes estrategias para lograr con lo cometido y obviamente cerrar el año como tiene que ser. Vamos a ver y analizar cómo nos fue este 2021, ya a días de que se acabe. Pero para hablar de este tema, permítame saludar, porque está con nosotros el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, viceministro. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, un gusto y por su intermedio hacer llegar un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. Bien, hablamos de la erradicación de la hoja de coca, recordemos de la coca, perdón. El presidente Luis Arce prometió eliminar 9 mil hectáreas de coca excedentes. ¿Se ha cumplido, no se ha cumplido? ¿Esta meta se logró? Bueno, es importante informar al pueblo boliviano. El día de ayer presentamos el informe anual de las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca, gestión 2021. Se había dado inicio a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora el 1 de abril y para lo cual nos hemos trazado como objetivo para poder cumplir con la ley general de la hoja de coca que está permitido en nuestro país, 22 mil hectáreas y en cumplimiento de los compromisos ante la comunidad internacional, pues hemos sobrepasado los 9 mil hectáreas que teníamos trazados como objetivo. Se ha llegado a racionalizar y erradicar 9 mil 458 hectáreas en nuestro territorio nacional. Pues de manera comprometida nosotros como gobierno trabajaremos siempre en la estabilización de cultivos de coca pues en los últimos años ha habido un incremento de 15% y es importante también que el pueblo boliviano conozca debido a que existe el incremento a los dos días del golpe de estado que se ha producido el 12 de noviembre de 2019 las tareas de racionalización y erradicación fueron paralizados. Esa gestión tenía que erradicarse 11 mil hectáreas y ha faltado por erradicar 1.800 hectáreas. En 2020 apenas el gobierno de facto de los 11 mil hectáreas que tenía que erradicarse ha erradicado 1.700 hectáreas y eso ha sido reflejado en el informe que ha presentado la 1DC que existe un incremento de 29 mil 400 hectáreas que antes del golpe de estado existía 23 mil 100 hectáreas en nuestro país. Pero en comparación con otros países Bolivia está mucho mejor y ha sido resaltado el modelo que implementa nuestro país por la 1DC y por la comunidad internacional. Bolivia si bien existe un incremento de 29 mil 400 hectáreas en los vecinos países como Perú existe un incremento o una producción más de 68 mil hectáreas en Colombia existe una producción más de 143 mil hectáreas. Cuando hablamos de estos objetivos que se han cumplido, ¿cuáles han sido los puntos claves? ¿Cuáles han sido las estrategias para poder cumplir con estos objetivos tan fundamentales y que efectivamente en el 2019 no se hicieron? El objetivo, hay que resaltarlo, fue el compromiso que se ha asumido como gobierno y hemos retomado nuestra política exitosa de control de cultivos de coca y también se debe a la conciencia del productor de la hoja de coca, al control social y también a la concertación y el diálogo. Lo que hay que resaltar, las tareas de racionalización y erradicación se realizan en el marco del diálogo, la concertación y aquí resaltamos y valoramos el acompañamiento que han realizado las autoridades y los dirigentes de las zonas productores de la hoja de coca. También el esfuerzo y el empeño que han puesto nuestros soldados es muy valorable. En el corto tiempo, desde el 1 de abril a la fecha, hemos sobrepasado las 9 mil hectáreas que teníamos trazados como meta y objetivo. Bueno, viceministro, he visto que trae usted algunas hojitas, no sé si nos quiere explicar un poquitito este cronograma que tenemos. A ver, présteme esta hoja, por favor. La vamos a mostrar aquí para que efectivamente nos pueda explicar un poco acerca de estos datos. Bueno, estos datos, si bien después de la nacionalización de nuestra política, ante la región andina, Bolivia ha reducido en los últimos 12 años. Bolivia representaba el 20%, ahora Bolivia simplemente representa el 10%. Ahí podemos ver en cada año que ha habido en nuestro territorio nacional ha habido una reducción de plantaciones de hoja de coca y esto se debe al modelo que implementa nuestro país. En comparación, por ejemplo, de los últimos años, podemos decir, desde 2013, Colombia representaba 48 mil, Perú 49 mil, Bolivia 23 mil 100 hectáreas. Pero aquí también es muy importante, en la región andina hay un incremento de producción de plantaciones de hoja de coca, mientras nuestro país, gracias al modelo exitoso que se implementa, existe una reducción de cultivos de coca. Como indicaba, en el 2018, Bolivia contabilizaba 23 mil 100 hectáreas y Perú estaba con 54 mil 134 hectáreas y Colombia estaba 169 mil hectáreas. Y en esta gestión, lo mismo, Bolivia, si bien ha incrementado su producción, pero nuestro compromiso ante la comunidad internacional y en cumplimiento a la ley general de la hoja de coca, pues hemos retomado nuestra política y trabajaremos en la estabilización de cultivos de coca. No puede haber libre cultivo de coca, tampoco cero de coca en nuestro país. Viceministro, recordémosle a la población en general y a aquellas personas que efectivamente nos ven afuera del país. La producción de este vegetal está autorizado en Bolivia, ¿hasta cuánto está autorizado como tal? En Bolivia, la producción de hoja de coca está permitido, según la ley general de la hoja de coca, mediante estudios que se han realizado para el consumo doméstico 22 mil hectáreas. De los 22 mil hectáreas, para el departamento de La Paz, 14 mil 300 hectáreas. Para el departamento de Cochabamba, 7 mil 700 hectáreas. Ahora, también se ha hablado, Viceministro, de que, bueno, estas plantaciones han llegado, efectivamente los sembradíos se han extendido a los parques nacionales. ¿Se han estado realizando los controles también pertinentes para poder evitar de que los parques se sigan afectando? Bueno, nuestra política siempre es preservando nuestros parques, cuidando la madre tierra. Ahí ha presentado un informe de la 1DC, pues nosotros hemos realizado sobrevuelos de reconocimiento los lugares inaccesibles que son por vía terrestre, utilizando nuestros superpumas. Pues aquí quiero resaltar también el acompañamiento, el seguimiento que ha realizado la 1DC, a la cabeza del doctor Thierry Zostan. En los parques, tanto en Tignis, se ha erradicado 68 hectáreas, en el parque Casasco, 112 hectáreas, en el parque Amboró, 159 hectáreas, en el reservorio El Chore, 135 hectáreas. Se ha intervenido en las áreas protegidas un total de 474 hectáreas. Y aquí un dato muy interesante, tal vez histórico, como nunca se ha desplazado 8 campamentos al departamento de Santa Cruz. Una vez realizado el sobrevuelo, se ha podido identificar una fuerte cantidad de plantillos de coca en el departamento de Santa Cruz. En el pasado, se radicaban un promedio de 100 a 200, 300 hasta 800 hectáreas, pero en esta gestión se ha erradicado 2,952 hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Bueno, se está acabando ya el año, se viene el 2022. ¿Cuáles son las proyecciones para el año? Bueno, para el año ya estamos trabajando, primero, tener toda la capacidad logística, porque sin duda hay lugares inaccesibles como los parques y para eso se necesita fuerte logístico. Estamos trabajando en el mantenimiento de nuestros vehículos, en el mantenimiento de los helicópteros, que son de vital importancia para poder transportar tanto campamentos, soldados, a los lugares inaccesibles. Y para la siguiente gestión, estamos trazando como meta 10,000 hectáreas para poder erradicar y de esa forma cumplir con la Ley General de la Hoja de Coca y estabilizar a 22,000 hectáreas las plantaciones que están permitidas en nuestro territorio nacional. Para cumplir con estos objetivos y para cumplir realmente a cabalidad con todo esto, ¿cómo se ha hablado? ¿Cuál es el apoyo que estamos recibiendo del apoyo internacional? Bueno, se ha coordinado tanto con la Unión Europea, mediante la 1DC, también nuestro gobierno viene realizando de manera una fuerte inversión para las tareas de racionalización, y la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Y por supuesto, la economía en nuestro país estaba destruida. Gracias al trabajo de nuestro presidente Luis Arce Catacora, poco a poco se viene reactivando la economía y ese va a ser muy favorable para las tareas de racionalización y erradicación en nuestro país. Viceministro, queremos agradecerle estos minutitos tan importantes y saber que se ha cumplido con un objetivo más, una meta. Se hablaba de 9,000 hectáreas, se ha sobrepasado, 9,450 es la cifra. 58. 58 hectáreas, que realmente esto se ve el trabajo en conjunto y como decía, el compromiso por cumplir con las metas y los objetivos. Viceministro, el puñito de las buenas energías, que tenga un excelente fin de año, ya lo que nos queda estas dos semanitas. Muchas gracias por la entrevista. Estaba con nosotros el Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. Después de esta entrevista y de estas buenas noticias, cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos, hacemos una pausa. Ya regresamos.